¿En qué porcentaje de la fantasía, digo, del proyecto estaba, digo, en el caso de Ángel, dirigir a River y en el caso de Vichy, dirigir a Boca? La verdad que sí, es una grata sorpresa, ¿no? Esperemos no defraudar o defraudar lo menos posible al hincha. Yo tengo fama de soñador. Yo siempre sueño cortito. Yo creo que lo más importante es el camino y no la llegada. Escuché técnicos decir que la Argentina es el lugar más difícil del mundo para dirigir, por la presión, por la pasión, porque perdés tres partidos y le tenés que ir. Yo digo que hay líneas de opinión que influyen sobre lo que la gente ve en el fútbol, ¿no? Si vos te animás a decir todos los días, Borges es un desastre, va a llegar el momento que vas a convencer a la gente de que es un desastre, aún sin verme, ¿no? Una vez lo dijo Woody Allen también. Dice, ¿usted no lee las críticas? No, ¿para qué? Si sé, los que están conmigo van a decir que está bien. Y los que no están conmigo van a decir que está mal. Entonces no lo leo. Y la jornada inolvidable de Vichy, ¿cómo es jugador? En el año 85 nosotros perdimos una final muy importante con la Juventus. Claro, sí. En aquel momento yo tenía 21 años. ¿21? 21 años. Y estaba Pavoni, Holguín, Vidallé, me pongo de pie, JJ López, entre otros. Si quieren una definición de lo que puede esperar el hincha de River y el hincha de Boca, acá tienen la cámara, ¿qué pueden esperar de Ángel Capa? Yo voy a ser absolutamente fiel, que vamos a ser fiel a la identidad de River. Y mi ilusión, mi sueño, es que el hincha de River vaya a la cancha para ver a un equipo que represente lo que él siente. Y por supuesto, ganar. Pero eso ni lo digo, pues obvio, todo el mundo quiere ganar. Y nosotros tenemos necesidad de ganar, además. Como necesita Ángel ganar yo también. No de cualquier forma, para mí no existe el partido de vida o muerte. Si Ángel me gana el clásico con buenas armas y jugando bien, lo voy a reconocer. Y si le gano, también lo voy a hacer sin falta de respeto. No quiero yo cambiar a Boca ni que Boca cambie mi sentido, ¿no? Si el mío va adelante, es extraordinario. Si no, sabremos los dos que tenemos que hacer. Se dice, creo que son dos tipos especiales. O sea, que estén sentados acá a un metro, el técnico de River y de Boca, no es muy común. Demuestra que son especiales. Y porque son así de especiales, les deseamos que le vaya bien a los dos, ¿eh? Mucha gente espera que le vaya bien a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias.